Muy buenas a todos y bienvenidos al Android Libre. Yo soy Álvaro Celvallo y hoy estáis en el análisis del Samsung Galaxy Watch 5. Hace aproximadamente un par de meses tuve la oportunidad de probar el Samsung Galaxy Watch 5 Pro, un reloj con un precio bastante superior a este, pero también con una autonomía mayor. Ese modelo estaba pensado para gente que hace deporte a un nivel bastante alto, pero me quedé con las ganas de probar la versión normal, el Watch 5. Porque creo que es el que más gente puede estar interesada en comprar, porque es el más sencillo, tiene funciones de salud, de deporte, pero no se centra exclusivamente o casi exclusivamente en ellas. Así pues, he tenido la oportunidad de probar durante unos días este modelo y además ahora tiene un precio bastante más asequible. Partió de los 350 euros, 330, depende de si compramos el modelo de 44 o de 40 milímetros, pero actualmente los he visto ya en Amazon por entre 250 y 300. Obviamente hablo de los modelos con Wi-Fi, no de los que tienen también conectividad LTE con eSIM. Así pues, como digo, he estado unos días utilizando este reloj y al contrario de lo que hice con el Watch 5 Pro, no he hecho tanto ejercicio, alguna carrera, algún paseo, pero nada loco. Porque he querido centrar el análisis de este reloj en el día a día normal de alguien que pueda tener interés en tener un reloj en el que se le puedan instalar las aplicaciones, ver algunos datos de salud, hacerse quizá un seguimiento del ritmo cardíaco o quizás incluso un electrocardiograma, pero no centrarme exclusivamente en las mediciones de deporte y de salud. Así pues, vamos a empezar a hablar de estos dos modelos, porque sí, son dos. Hay una versión de 44 milímetros y otra de 40. Las dos tienen la misma batería de 410 miliamperios. ¿Y cuál ha sido la autonomía? Pues en un uso normal con algún deporte, un uso puntual del GPS, te llega a final del día. En un uso en el que no tiremos de deporte o de GPS o de funciones avanzadas, puedes rozar los dos días. Quizás no llegue, pero yo esperaba una peor batería. Claro, si lo comparamos con relojes de Amazfit o de Huawei, pues obviamente está muy lejos, pero esto es otra cosa, esto tiene un sistema operativo completo. El diseño es una evolución menor del Galaxy Watch 4, muy elegante y deportivo a la vez. El modelo que nos han cedido tiene un color azul zafiro, que personalmente me gusta mucho, pero es verdad que como la corona es de ese mismo color, a la hora de cambiar una correa y se pueden usar correas estándar de 20 milímetros, pues nos puede crear un poquito de problemas a la hora de combinar los colores. Simplemente, si vamos a dejar la que tiene, o vamos a comprar otra que vaya a juego, pues no hay mayor inconveniente. La calidad de construcción es soberbia, como también lo es la pantalla. Tiene una diagonal de 1,4 pulgadas con 450 x 450 píxeles de resolución, tecnología AMOLED y capaz de mostrar el reloj siempre en pantalla, el Always On Display. La pantalla es uno de los puntos fuertes de este modelo, porque Samsung hace unas pantallas brutales y sus relojes no son menos. Lo que sí que esperamos un poquito mejor, tampoco es que me haya dado muchos problemas, es el rendimiento. El procesador Exynos que lleva se queda ligeramente corto a la hora de navegar para la interfaz, pero porque nos da algunos tirones, muy de vez en cuando, ya os lo digo. En el día a día no es el reloj más rápido del mundo, pero es que es un sistema operativo denso. Wear OS no es ligero, One UI for Watch no es ligero y eso se nota. Dicho lo cual, no va a ser un problema ni vas a descartar este móvil porque el rendimiento no sea el más adecuado. Además, son funciones muy sencillas las que usamos, nos vamos a ponernos a jugar al reloj. Tiene 1,5 GB de memoria RAM, 16 GB de almacenamiento interno, tiene micrófono y altavoz para poder responder llamadas desde el reloj, incluso la versión Wi-Fi, si lo que tenemos conectado a nuestro smartphone, pues respondemos desde ahí, funciona muy bien. Como es lógico, teniendo Wear OS, pues podemos realizar respuestas a las aplicaciones de mensajería, podemos enviar SMS, podemos instalar aplicaciones, podemos usar las funciones de salud, tanto las normales como el conteo de pasos o el conteo de la frecuencia cardíaca, como el electrocardiograma o la medición de la composición del cuerpo. Todo esto tenéis que tomarlo con un poquito de cuidado. ¿Por qué? Porque la precisión de estos sensores, incluyendo el sensor Bioactive de Samsung, es decente si queremos un uso, pues, normal. Si queremos una precisión casi deportiva de alto nivel, entonces tenemos que irnos a otro reloje, que por cierto también cuesta mucho más. Pero para el día a día de la gente normal, como yo digo, aunque vayas al gimnasio y demás, puede servirte. Ahora, si corres todos los días, si quieres un trazado súper preciso del GPS, quizás tengas que valorar otros dispositivos más enfocados a eso, al deporte y la salud. Como veis, he hecho un análisis ligero de este reloj. ¿Por qué? Porque es muy parecido al Galaxy Watch 5 Pro. Cuesta, como digo, bastante menos, pero su principal problema es que el Galaxy Watch 4 está en Amazon por menos de 200 euros en algunas de sus variantes. Eso implica que te ahorras más de 100 euros por un reloj que, obviamente, es peor que este. El Galaxy Watch 4 es una generación anterior y tiene algunas cosas peores, pero como para casi subir el precio un 30-40%, creo que no. No obstante, este reloj ya ha bajado de precio los dos meses que he tardado en analizarlo. Analizar el Pro y ahora este. Hay una diferencia de 50-60 euros. A medida que pasa el tiempo, va a ir bajando. ¿Recomiendo comprarlo para el día a día, para funciones normales? Sí. Solo no recomiendo comprarlo si queréis un reloj ultra preciso a nivel deportivo y de salud. Esto no es para esto. Como no lo son la inmensa mayoría de relojes inteligentes del mercado, yo lo digo. Obviamente, si lo vais a comparar con un Garmin o un Sunto, pues no, sale perdiendo. Pero esto es mucho más inteligente y, para mi gusto, mucho más útil. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, suscribiros al canal, marcaros la campanita para que os lleguen las notificaciones. Y nos vemos en el próximo. ¡Un saludo!